A propósito de Juegos Olímpicos, Kevin Quintero es la principal esperanza de Colombia en la velocidad del ciclismo de pista. Él y los demás integrantes de la Selección Colombia viajarán mañana al circuito de Copas Mundo. Kevin Quintero será la principal figura entre los varones de Colombia para la ronda de Copas Mundo de pista que iniciarán en noviembre. El velocista vallecaucano ganó dos oros, un bronce e hizo marca continental en el campeonato panamericano de esta modalidad que se cumplió en Cochabamba, Bolivia. La preparación ha estado muy, muy exigente, entonces vamos tranquilos y con ganas de hacerlo bien. Y bueno, ahorita el gran objetivo es hacer el mayor puntaje posible en las Copas para así entrar a la Olimpiada. Con el recorrista panamericano también viajará el experimentado Santiago Ramírez, que ocupa el puesto 37 en el ranking mundial de la UCI y necesita ascender para clasificar a Tokio 2020. Estamos ya en una clasificación olímpica que es un sueño para todos obviamente ir a unos Juegos Olímpicos, así que nada, uno sueña con estar allá y obviamente con conseguir una medalla, así que para eso hay que entrenar muy duro, hay que entrenar muy duro todos los días. Mañana cuatro velocistas de la Selección Colombia viajarán a Bielorrusia, posteriormente a Glasgow en Escocia y después de Juegos Nacionales estarán en Hong Kong, Cambridge en Nueva Zelanda y Brisbane en Australia. Estas bien.